Cuando hablamos del sueño de ir a la universidad o el college, se puede frustrar cuando la situación migratoria y los problemas económicos se juntan, pero hay una organización en Coway que está trabajando desde hace cinco años en ayudar a decenas de jóvenes con impulsos económicos para continuar, por supuesto, con sus carreras universitarias. En este caso hablamos de Paloma Community Service por su entrega de becas. Además, Rodolfo Portillo habló con el presidente de esta organización y con uno de los principales patrocinadores. Veamos la nota. La organización Paloma Community Service con sede en Coway es integrada por varios empresarios y líderes comunitarios de la zona. Y desde hace cuatro años surgió la idea de apoyar a estudiantes que se graduaban de high school, pero que carecían de recursos para continuar sus estudios en la universidad o el college, y que además no eran elegibles para otras ayudas federales o estatales. La razón de estas becas fue porque empezamos a organizar el evento de independencia de grito de aquí en Coway y al final del año teníamos donaciones o patrocinadores que nos sobraba dinero. La mesa directiva decidió ese dinero a regresarlo de una forma a la comunidad y se decidió hacer el tipo de becas para estudiantes, pero lo más especial es que es para estudiantes que no pueden recibir algún dinero de gobierno. Por ejemplo, aquel estudiante que no tiene un estatus migratorio, puede ser que tiene DACA o que no tienen papeles y quiere recibir dinero, quiere seguir sus estudios. Puede ser, no solamente tiene que ser estudios de cuatro años de universidad, puede ser algo técnico, si quieren ir a algo técnico, nosotros podemos ayudar con eso y estamos dando becas. Hemos ido creciendo, el primer año dimos dos, tres becas de 500 dólares, somos orgullosos de decir que el año pasado dimos un total de 37 mil dólares en becas. Hay dos tipos de estudiantes que son favorecidos con la beca Paloma. Tenemos una beca que se te va a dar cada año, un poco más pequeña, para ayudar para los libros, para ayudarte con la colegiatura, puede ser cualquier universidad, cualquier carrera técnica. Estamos hablando que tal vez serían como entre unos 10 mil, 12 mil dólares que se están dando en tipo de becas. Este, no quiere decir que va a recibir una persona de 10 mil dólares, tal vez son 10, 12 personas que reciban esas becas. Pero tenemos una beca que tenemos un donante que da dinero para ir específicamente solamente a la universidad de UCA. Este patrocinador es Bunny, quien está feliz de poder dar de su dinero para ayudar a estudiantes potenciales a cumplir su sueño universitario en la Universidad de Central Arkansas en Conway, conocida como UCA. Mi esposa es profesora de francés y español, y entonces ella habla español y estudió en la Ciudad de México. He aprendido mucho a través de ella, y luego conocí a personas como Francisco. Y las cosas que comencé a aprender fue que muchos estudiantes realmente son buenos y talentosos aquí, pero no tienen mucho dinero y es difícil para ellos poder ir a la universidad y poder entrar en este tipo de educación por la falta de financiación. Entonces, sabiendo que Francisco me habló de eso, y he tenido mucha suerte en mis negocios, he sido un hombre muy afortunado en mi vida, dije, ¿por qué no poder algo de mi dinero para poder ayudar a estas personas? Así que decidí seguir adelante y empezamos a dar becas a los niños de Arkansas, que son hispanos, para ayudarlos a obtener una educación. Y estos son buenos estudiantes, muy brillantes, a quienes les está yendo muy bien en la escuela, y por qué no ayudarles. A las becas de Paloma Community Service pueden aplicar todos los estudiantes que residen, escuche bien, en Arkansas Central. Pero esto no quiere decir que se les limitará a que vayan a estudiar a otras universidades del estado o fuera de él. Recuerden, tienen hasta el 31 de enero para someter la aplicación, y pueden encontrar un link en nuestro sitio web latinotvr.com para poder encontrar los requisitos y mucho más. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.